¡Eso! Yo nunca he podido sacar leche a las vacas Las que tengo yo son re vaca flaca Yo nunca he podido sacar leche a las vacas Las que tengo yo son re vaca flaca Un día en la mañana estaba yo sin tono Intentando sacar la leche me fui a sacar al toro Salió mi pa' y dijo ayúdeno chiquilla Y yo le dije pa' esta leche está amarilla ¡Uy, uy, 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 uno, dos y tres! ¡Uy, uy, 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 uno, dos y tres! ¡Eso! Y lo baila Urranque, Río Negro, Osono y Puerto Amor Primo Al ritmo los renaceres de la curia ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Sí, sí, 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 sí! Perdóname usted, baile, porque me he equivocado Es que todo el año me lo paso enamorado Perdóname usted, baile, porque me he equivocado Es que todo el año me lo paso enamorado Salió mi pa' y dijo ayúdeno chiquilla Y yo le dije pa' esta leche está amarilla Salió mi pa' y dijo ayúdeno chiquilla Y yo le dije pa' esta leche está amarilla ¡Uy, uy, 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 uno, dos y tres! ¡Uy, uy, 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 uno, dos y tres! ¿Y dónde fuiste a sacar la leche, Juana? Por allá por Urranque, primo ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Eso! ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Al ritmo no renacerme la cumbia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Al ritmo no renacerme la cumbia, chiquillo! ¡Sí, sí, 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 sí! Que le mande un jacaré, me di con mi novia anoche Y del suelo lloraré, una música de noche Que le mande un jacaré, me di con mi novia anoche Y del suelo lloraré, una música de noche Y también tu zapato, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Y también tu zapato, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Y acaré en el pantano, la tengo que sacar Y acaré en el pantano, la tengo que salvar Y acaré en el pantano, la tengo que sacar Y acaré en el pantano, la tengo que salvar ¡Oh, oh! ¡Vuelas! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Al ritmo de los renaceres de la cumbia! ¡Sí, sí, 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 sí! Que le mande un jacaré, me di con mi novia anoche Y del suelo lloraré, una música de noche Y también su zapato, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Y también su zapato, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Y acaré en el pantano, la tengo que sacar Y acaré en el pantano, la tengo que sacar Chacaré en el pantano, la tengo que salvar ¡Eso! ¡Así, así, 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 no más! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! Y también su zapato Para bailar charanca Y llevarla de diario Conmigo a la pachanca Y también su zapato Para bailar charanca Y llevarla de diario Conmigo a la pachanca Chacaré en el pantano, la tengo que sacar Chacaré en el pantano, la tengo que salvar Chacaré en el pantano, la tengo que sacar Chacaré en el pantano, la tengo que salvar ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eso! Y lo vamos Los Renacernos de la Cumbia Eso A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad Porque no se tolgó la ropa, primo Así, 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 así Y como, como, y ya Sí, 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 sí Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que todos nos conocimos El mundo nos centró por la mirada Y del amor un gran error que hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando su unidad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor algo migrato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cañieran La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos de un invierno primavera Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Porque desde la décima región de Chile fue una de franque Y cantamos los de nacer de la cumbia prima Así, así, así nomás Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando tu lina como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro amor algo muy grato Nos estorbo la ropa Dejamos que las vueltas se cayeran La noche estaba fría pero nosotros Hicimos de un invierno primavera No se estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cañeran La noche está fría, pero nosotros Hicimos de invierno, primavera ¡Eso! Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Desde el sello, Rimo Producciones, me cantan los renacer de la cumplea ¡Y nos vamos, primo! ¡Eso! ¡Póngale lo más, compadre! ¡Uah! ¡Uah! Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todo sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta O la puerta mal cerrada Antes que canten los gallos Ya se va el hombre que te ama ¡Eso! ¡Apréntala, apréntala, valiente! ¡Al ritmo de la renacer de la cumbia, primo! Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale besos y abrazos pa' que no esté molestando Ya me voy, morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya se va el pata de lana Y como suena, como dice ese capullito rosa, primo Así, así, ¿no? Capullito de rosa Capullito de rosa Tan bello que has nacido Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma delicioso Lo tuve consumando Capullito de rosa Tan bello que has nacido Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma delicioso Lo tuve consumando ¿Y cómo, 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 cómo dice? Clavelito, clavelito Así, 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 ¿no? Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Cariñito, cariñito ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Yo soy el jardinero Que te pasa regando Y te los canto alegres Te canto y yo te canto Llega enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Sabor, 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 sabor Porque somos Los renacer de la cumbia, primo Así y así no es Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Así, 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 sabor Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y bajo el sello, Rimo Producciones Somos los renaceres de la cumbia Sí, así, así, no Eso Como yo soy un chofer Era lo que me pasó El día en que me casé Un mal sueño tuve yo Como yo soy un chofer Era lo que me pasó El día en que me casé Un mal sueño tuve yo Soñé que iba más de cien Manecando mi camión Me quitaba mi mujer Basta el acelerador Pero yo en lugar de sacarlo Más lo metía, más lo metía En una curva cerrada Y mi mujer ahí como sufría Pero yo en lugar de sacarlo Más lo metía, más lo metía En una curva cerrada Y mi mujer ahí como sufría Y mi mujer ahí como sufría Eso Y las palmas son divinas 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 Arriba, 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 arriba Porque desde el sur de Chile Te encantan Los renaceres de la cumbia Bonita la carretera En la que yo me soñé Aunque puras curvas eran Yo no te pegaba el pie Bonita la carretera En la que yo me soñé Aunque puras curvas eran Yo no te pegaba el pie Pero después del camión Yo lo pude dominar Se trabó la dirección Y hasta el fondo fui a parar Y como, como dice Desperté del sueño Gritando con este sueño Que tuve yo Mi mujer me estaba abrazando Fue el puro cuento Lo del camión Desperté del sueño Gritando con este sueño Que tuve yo Mi mujer me estaba abrazando Fue el puro cuento Lo del camión Fue el puro cuento Lo del camión Bonita la carretera En la que yo me soñé Aunque puras curvas eran Yo no te pegaba el pie Bonita la carretera En la que yo me soñé Aunque puras curvas eran Yo no te pegaba el pie Pero después del camión Yo lo pude dominar Se trabó la dirección Y hasta el fondo fui a parar Desperté del sueño Gritando con este sueño Que tuve yo Mi mujer me estaba abrazando Fue el puro cuento Lo del camión Desperté del sueño Gritando con este sueño Que tuve yo Mi mujer me estaba abrazando Fue el puro cuento Lo del camión Fue el puro cuento Lo del camión Eso Y este temita primo Va dedicado para todos los superes Del sur de Chile Pariente Eso Sí, 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 sí Eso Eso Sí, 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 sí Y lo vamos primo Yo soy quien besa a tu esposa Cuando te encuentras dormido Y como lo baila Río Negro Urranque O son de Puerto Montprimo Al ritmo De los renasos de la cumbia Cumpita Así, así, así Eso Yo soy quien besa a tu esposa Cuando te encuentras dormido Y de paso a tu vecina También le aviento un brinquito Mientras que tú estás roncando Por los efectos del vino También yo soy barranero Y me amanezco tomando Pero traigo un periquito Pa' que me esté platicando Por si quiere darme sueño Él se encarga de espantarlo Ay, qué bonito es tener Aventuras donde quiera Pa' no tener que desear Nada cuando uno se muera Así nadie va a decir Fue más cuento que novela Y del sur de Chile Como un emburanque Somos Los Ven a ser De la cumbia prima Así, 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 así Así, así Lo que uno hace En esta vida Tarde o temprano Se paga Ya me está dando culete Mejor me voy Pa' mi casa No sea que otro igual que yo Este durmiendo en mi cama Ay, qué bonito es tener Aventuras donde quiera Pa' no tener que desear Nada cuando uno se muera Así nadie va a decir Fue más cuento que novela Eso Porque somos Eladio, Juan Carlos, Sergio y Felipe Primo Todos juntos Los Renacer De la cumbia Eso Y lo vamos Primo Y desde la décima región de Chile Comuna de Burranque Somos Los Renacer De la cumbia Primo Así, así, así No más Primo Eso Porque también le cantamos al amor Zúmbalo, Primo Y como, como dice Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes te van Pero el sol no regresa Eso Y como, como dice Así, 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 así No más Porque el sol no regresa Primo Y como, como dice Juanca Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en estas maletas Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes te van Pero el sol no regresa Eso Zúmbale, zúmbale, zúmbale Sí, 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 sí Al ritmo de los renaceres De la cumbia, chiquillo Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes te van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes te van Pero el sol no regresa Y de serio Ritmo Producciones Primo Le cantamos Los Renacer De la cumbia Así, 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 así ¡Y nos vamos, valientes! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Eso! ¡Amistad, amistad, 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 amistad! ¡Cómo dice! ¡Eso! Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Y como thunder ¡Y nos vamos, bajo el amor! Ven conmigo y dame tu amor ¡Y nos vamos, bolsa! Vente conmigo y dame tu amor Ven y ven Flor de las flores Ven a darme tu amor Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme el perdido ¡Eso! Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, 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 arriba Eso sí, no Si te preguntan que sí te amo yo, pronto contesta y dile que no Si te preguntan que sí te amo yo, pronto contesta y dile que no Vuelve, entiende mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a darme tu amor Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Vuelve, entiende mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a darme tu amor Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Eso Como, como dice Eso Y nos vamos Eres amores Música ¡Gracias! Las cosas de mi querer Se encuentran aparte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un despreto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú? ¿Quién iba a matar? Aquel sentimiento que acabo de siento me manda la caricia Y hay cosas que yo no sé ¿Cómo puede suceder? Me duele tu infancia saber que me muero Y ya no te vuelvo a ver Las cosas de mi querer Se encuentran aparte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un despreto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo Bajo el mismo techo Y aquel sentimiento Y aquel sentimiento que acabo del viento Me manda la caricia Y hay cosas que yo no sé Y hay cosas que yo no sé No voy a llorar frente a ti No voy a mi pecho Y en mi pecho Y en mi pecho Y en mi pecho Y como, como dice Juanca Una copa con vino y nero, primo Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vedados revieron Los que siempre te dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererte Como pocos del mundo se amaron Ese fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres mascules Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Y eso Sabor, 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 sabor Y en el sello Ritmo funciones Somos los Rehacer de la cumbia Así, 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 así Yo también soy el hijo de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que él debe ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres mascules Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Porque somos los Rehacer de la cumbia Con todo el ritmo de siempre, primo Así, así, así Son culpables los padres mascules Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Y devuelta, 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 devuelta Esto Porque desde el sur de Chile Te cantan los Renaceres de la cumbia, primo Así, así, así Sabor, 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 sabor No entiendo por qué no se mueren No entiendo por qué no se mueren Sí, 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 sí Al ritmo de los renaceres de la cumbia Capable Chupare, chupare, chupare Sí, 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 sí Eso Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y tan lejos de ti Me provocan aquellos guayamares Vuelvo a los sabanales Donde te conocí Y recuerdo todos aquellos paisajes Y así lo que estoy pintando Y estando como yo Ya pinté Aquí el amor del patio En donde tú te posas Cuando calienta el sol Sigo allí Mirando el paisaje sabanero Porque allí Donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Estás cerca de allí Y ven a consolarme Ven a acompañarte Ven a dar un beso Como aquí de tarde Que así de allá Como aquí de tarde Que te amaneció Déjame tu amor Que sabe besar Como aquí de tarde Que te besé Oh, oh, vale Así, 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 así Sí, 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 sí Túmbale, túmbale, túmbale Cómo suena ese pecado, Felipe Al rincón o renacer De la cumbre, compadre Sí, 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 sí Sabor, sabor, sabor Y cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y tan lejos de ti Me provocan aquellos guayabanes Volvo a los sabanales Donde te conocí Y recuerdo todo aquello El paisaje estilo Que estoy pintando Y estando como yo Ya pinté aquí el amor del patio En donde tú reposas Cuando calienta el sol Sigo allí Mirando el paisaje sabanero Porque allí Donde están todos mis recuerdos Venir Corazón, venir Venir Tan cerca de mí Y me irá a consolarme Me irá a acompañarme Me irá a dar un beso Como mi nieta Me irá a esquina ya Como el siguiente que amaneció Déjame tu amor Que sabe besar Como aquella tarde Que te besé Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta ¡Eso! Al ritmo no renace De la lluvia De la coluna de Pura ¡Qué chiquillo! Sí, 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 sí Así, así, así no va Sí, 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 sí Porque fue sólo una aventura Yo te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Yo te di mi vida Sin pedirte nada Pero me has cambiado Y me hiciste llorar Solo sufrimiento Dices a mi vida Ese cruel destrecio No podré olvidar Y a pesar de todo Yo te sigo amando Pero me has cambiado Y me hiciste llorar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura Que era una aventura la que tú buscabas Pero me has cambiado Y me hiciste sin llorar Eso Porque fue solo una aventura, primo ¡Aprietela, aprietela, pariente! Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura Que era una aventura la que tú buscabas Pero me hiciste sin llorar Pero te has cambiado Y me hiciste llorar Porque fue solo una aventura, primo Al estilo lo renacer de la cumbia ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Zúmbale, zúmbale, 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 zúmbale! Allá en la mesa del rincón Te pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufren Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando en que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes de saberlo En los amores no hay derrotas por eso entre las copas Me vine a refugiar aquí en la mesa del rincón Me lleven la botella que no me vean llorar Ahí en la mesa del rincón no voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquella que una vez Su amor le regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir No más por no rogarle En los amores no hay derrotas por eso entre las copas Me vine a refugiar aquí en la mesa del rincón Me lleven la botella que no me vean llorar En los amores no hay derrotas por eso entre las copas Me vine a refugiar aquí en la mesa del rincón Me lleven la botella que no me vean llorar En los amores no hay derrotas por eso entre las copas Me lleven la botella que no me vean llorar En los amores no hay derrotas por eso entre las copas ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Y se vienen los renaceres de la cumbia, primo! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Hey, hey, 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 hey! B Gracias por ver el video.